hey querido raza como andan espero que estén súper bien yo soy Fox bienvenidos a mi canal y un vídeo más de vRising y pues bueno en este vídeo les traigo el cómo obtener los pisos para la fabricación de objetos o es decir los suelos no por ejemplo aquí tenemos ya una prensa de papel si se fijan cuando está en una habitación del castillo confinado como ya se los había dicho en mi anterior vídeo que se los dejo aquí en la descripción y si no lo han visto pues vean pero bueno antes de que se vayan entonces a este nos da 25% más rápido que esté cerrado es decir que esté cerrado como aquí y el otro es el suelo ok cada cosa que vamos a fabricar pues tiene suelo es decir por ejemplo aquí nos dice reduce el coste de refinar materiales cuando todos los suelos de esta habitación son suelo biblioteco o sea no nada más aquí tiene que ser todo el suelo de la habitación no importa si la habitación es grande pequeña o nada más cabe este tiene que tener todo el suelo ok para que lo tomen en cuenta ahora cómo se consigue este suelo porque la verdad es que está medio sabrosón pues bueno hay dos maneras básicamente una es un drop aleatorio y ahí sí no hay nada que hacer yo sé que no es de lo mejor pero bueno como todo esto es rng entonces pues bueno esa es la primera manera de obtener la segunda manera y es que no si nosotros ya tenemos muchísimas recetas y juntamos pergaminos pues bueno podemos darle aquí descubrir y puede que nos toque también la suerte de descubrir alguno de los pisos que nos falten ok también no es 100% seguro pero pues eventualmente vamos a obtener ese piso bueno y cómo tenemos estos pergaminos estos pergaminos se obtienen de libritos y cómo lo hacemos pues fácil fíjense cada vez que nos caiga un libro que no ocupemos simplemente vemos venimos aquí con el devorador y chequen esto yo ya le di unos libros aquí me va a dar pergaminos de hecho a lo mejor hasta completo para hacer uno podemos hacer uno vamos a ver si podemos hacer uno entonces pues bueno simplemente le vamos a dar descubrir y vamos a ver qué nos sale entonces pum dice guadaña de hierro despiadada átmonos pues bueno nos dio esta guadaña que está bastante sabrosona entonces aquí podríamos mejorarlo ya en la forja como pueden ver todas las cosas que yo tengo tienen su propio piso porque en verdad es que ahorramos muchísimo muchísimas cosas pues con la forja entonces vamos a ver si la podemos fabricar creo que no aquí casi en esta zona no he farmeado mucho miren me falta uno de estos entonces no lo voy a completar y pues bueno esas son las únicas dos maneras de encontrar recetas ya sea por drop o ya sea con los pergaminos o con los papeles porque pues bueno si vamos aquí la mesa de investigación no nos pide pergaminos nos pide papeles como es un tier más bajo pide papeles por si ya están hartos de buscar esos planos para hacer estos suelos pues bueno estas son las únicas dos maneras para que no se quiebren la cabeza como ven yo sé que es una guía muy rápida muy sencilla pero al menos se van a quitar de esa duda de que oye a ver si lo dropea un jefe no lo dropea un jefe etcétera y pues con esto ustedes van a saber exactamente por qué no se los has dropeado a lo mejor simplemente es mala suerte pero bueno si te gustó el vídeo dale like comparte activa la campanita pero sobre todo picale ese botón rojo de suscribirse que en verdad me apoyas un montón y me ayuda muchísimo a crecer en mi canal además te recuerdo que estamos en twitch a partir de las 8 30 de la noche el día de hoy lunes y es de lunes a jueves pero bueno yo soy Vox y nos vemos en otro vídeo de Be Rising y Gracias por ver el video.